Entonces, yo quiero hacer entender que el problema de la represión en Venezuela es un problema que toca a todos los venezolanos, o el problema de la discriminación es un problema que toca también a no solo los activistas, sino también a toda aquella persona que se manifieste en contra del régimen. Por ejemplo, recientemente hubo una manifestación espontánea de usuarios del metro de Caracas, el subway en Venezuela. Sencillamente el caraqueño común del día a día ya está cansado de que ese servicio que brinda el Estado cada vez esté en decadencia. Y en una oportunidad, la que estoy comentando, sencillamente de manera espontánea, el metro dejó de funcionar adecuadamente y los usuarios del metro empezaron a protestar. Acto seguido, las fuerzas de seguridad del Estado llegaron al sitio y reprimieron a las personas y se los llevaron detenidos. ciudadanos comunes, ni siquiera eran activistas. Entonces, bajo el discurso de que eran personas infiltradas y que estaban desestabilizando y lacayos del imperio norteamericano. Todo este tipo de acciones están dirigidas en crear miedo a la sociedad, miedo y censura para que no lleven a cabo acciones o para que sencillamente se limiten a no expresar o desenvolverse libremente. Y mostrar su descontento en contra de las distintas situaciones que se le presentan al día a día, pero en las cuales el régimen tiene que ver. Por ejemplo, los servicios básicos, todos los días en Venezuela hay protestas, todos los días. Y no precisamente de activistas, sino de ciudadanos comunes, grupos, gremios, de sindicalistas o de sindicatos, enfermeras, etcétera, 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 que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país o que sencillamente no tocan el tema político, sino que están pidiendo reivindicaciones, como por ejemplo salariales. Los activistas también sufren de diversas persecuciones, no solo físicas, como las que he comentado que me han ocurrido a mí de represión en marcha por parte de fuerzas del Estado, sino también a nivel de inteligencia, por ejemplo, con crackers en internet, siembran los teléfonos o intervienen los teléfonos, tratan de sembrar delitos o crear delitos y sembrar, crear situaciones para encarcelar a los activistas. Te menciono uno que fue descarado, el del activista Carlos Melo, en donde llegó la fuerza de inteligencia del Estado y sencillamente le querían sembrar unos fusiles FAL, que son armas de guerra que utiliza el ejército, en su carro. Entonces, evidentemente, claro, el activista logró ejercer toda la presión sociopolítica y obtuvo el apoyo de la sociedad civil organizada y los partidos y se demostró que sencillamente era una forma para tratar de callarlo, para tratar de hacer que parara sus acciones. También se trata de, han habido activistas que han sido acusados de magnicidio y entonces los han tratado de detener. Existe también un acoso psicológico de amenaza de muerte por teléfono, bombas en carros o sicarios, estas personas contratadas para matar, que tratan de intimidar a los activistas. Bien sea, por ejemplo, han habido activistas que han estacionado sus carros enfrente de sus organizaciones y cuando salen está el carro lleno de impactos de bala o con símbolos de amenaza de muerte, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!